Más de 200 escuelas de todos los niveles educativos registraron su visita en la Ferich McQuill desde el día lunes. Entre maestros y padres de familia, los alumnos recorrían cada stand de la feria, siendo el castillo de los sueños de la Coca-Cola la más visitada entre los pequeños y el festival del terror entre los más grandes. En un sondeo realizado por el equipo de Clips de Televisión, alumnos de diferentes niveles educativos concordaron en que el área de los juegos mecánicos fue el más concurrido desde temprana hora. Los juegos mecánicos que están ahí atrás, la Casa de los Sustos, todo eso. Juegos, juegos y vidas. Los juegos. Es lo que más te ha gustado. Los juegos. La de... la Montaña Rosa. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Clips de Televisión, Elka González. Clips de Televisión Digital.